Bueno, ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando, que es la manta mosaico. En este caso vamos a trabajar el bloque número 20, ¿de acuerdo? Ya tengo preparado mi cadeneta punto bajo. Y recordaros, como siempre, que a lo largo de este vídeo, en la parte de aquí, aparece el enlace a la lista de reproducción que recoge los vídeos de este proyecto, al igual que a final del vídeo, en la parte de aquí. Bueno, pues nos vamos a poner en marcha y hemos hecho cadeneta punto bajo y lo primero que vamos a trabajar es uno rojo. Como este tenemos el blanco y ahora va de preferente el rojo, vamos a hacer un bloqueo. El blanco, punto bajo relieve. Dos rojos, el primero es un bloqueo y el segundo es un punto bajo relieve. Perdón, es un punto alto, que está preparado, ¿vale? Vale, por ahora vamos así, ¿de acuerdo? Es uno rojo, uno blanco, dos rojos, dos blancos, a punto bajo relieve. Uno y dos. Dos rojos, el primero es un bloqueo y el segundo está preparado. Un blanco, punto bajo relieve. Cuido que no se entremezclen los puntos para que no se mueva el dibujo. Un rojo, que es un bloqueo. Y un blanco, que es punto bajo relieve. Continuamos con la secuencia, con dos rojos, estando el primero preparado. Y el segundo es un bloqueo. Dos blancos, que haremos a punto bajo relieve. Uno y dos. Dos rojos, el primero está preparado. Y el segundo es un bloqueo. Un blanco, a punto bajo relieve. Y dos rojos, de los cuales el primero es un bloqueo. Y el segundo está preparado. Hasta aquí sería la secuencia que nos queda en el rojo de esta manera. Vamos a poner, bueno, voy a poner yo un imperdible para que no se me escape. Y para comprobar que esta secuencia la tengo bien hecha, voy a trabajar también el color blanco. Repitiendo la misma secuencia, pero poniendo de prioridad el color blanco. Hago mi cadeneta, punto bajo, como siempre. Muy bien. Y ahora comienzo con la secuencia, que sería un rojo, por lo que como estamos trabajando con el blanco, haré a punto bajo relieve. Un blanco, que lo tenemos ya preparado. Dos rojos, punto bajo relieve. Dos blancos, que tenemos preparados. Uno y dos. Dos rojos, punto bajo relieve. Dos blancos, que son estos de aquí, que están preparados. Uno y dos. Dos rojos, a punto bajo relieve. Uno y dos. Un blanco, que lo tenemos aquí preparado. Y para finalizar esta secuencia, dos rojos, que los trabajaremos a punto bajo relieve. Uno. Y dos. Perfecto, ya hemos trabajado esta otra secuencia, este trozo de, esta pasada de esta secuencia. El dibujo nos habría quedado así. Y como siempre, os pondré escrito lo que es la secuencia y con lo que realmente terminaremos las dos pasadas o filas, tanto del rojo como del blanco. Gracias por estar ahí siguiendo este proyecto. Espero que os esté gustando y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.